Hoy presentamos las babosas Las babosas Las babosas Si porque fuera babosas Seamos Fred Bresada volando al infinito La babosas Seamos que Aaaaaaah 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 Ay Dios Dios me dejó toda babiada Aaaaaaah Cállate de me Picole aaaaaaaah Picole aaaaaaah Picole aaaaah Aaaaaaah Siiii Oye a baby Aaaaaaah 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 creo que todos nos vamos a dormir con esa música quiero bailar así como en el video, miren oye, son los de FUNAF Plus pero sí, pero sí, está bailando contigo quiero una pareja quiero una pareja y bailar, quiero una pareja salta de ahí, ya te muerdo y te quita el óvulo frontal ven, súbate acá acá en ese universo somos mitad metrónicos y mitad seres vivos así que tenemos, este, aparte de en descrédate tenemos órganos te quita el óvulo frontal, si tienes cerebro ven, ven, ven uno, tres uno, tres Freddy me da miedo ¿por qué? vamos a hablar miren, estamos Fredberry Spring Bunny vamos a hablar a ver, a ver, dame la palma ven tú vas a los pies ah, esa música que está pasando ahorita esa música la de FUNAF 3 cuando acabas lo que en realidad quiso decir Bonnie es la música del final de Final Phase 3 ¿por qué estoy bizco? ¿por qué estoy bizco? ¿por qué? por esto ay, perdona me voy a tirar algo de Fred y no tuvo vuelta ayúdame ayúdame ayúdame, ese lunático me quiere quitar dámela quita miren que me está miren que me está mordiendo ayúdame ayúdame miren ayúdame ayúdeme chica chicas ayúdame chica chicas 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 cabel y ganar a quitar su cola pero ahorita no sabemos está bailando mira que puedo hacer ven que puedo hacer chiquitos ven que puedo hacer chiquis oye oye ya me hizo caso yo fui la dieta que puso esa música sepa oye se mataron como si hubiera sido una grabadita bailamos no pues esta más mejor que es eso vacaciones la música esta muy rara pero esta bonita sabían que esta en realidad de las vacaciones 2 la original es de los 80 el papá era niño en la película original de vacaciones porque hay un tail porque hay un tail acá si es cierto no se ve está el barrio el barrio el barrio está en la chica 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 me voy a comer chica ya que hacemos algo interesante para los niños chico dos Este es mi personaje, que ya se parece Robin, esta, el pedazo de la película ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Chica Estás haciendo cosas Ahí estamos mejor Se lo boten, a ver Ya, ya me rindo Ya han muerto las colas, pero suéltame Pobrecito Mis ojos se caen un poco Se está poniendo el brazo de Mi brazo Gracias Gracias Bueno, lo entiendo, mi cola parece un squishy Ese zorro, así que Pero no me la muerdas fuerte Yo te la voy a mover Bueno, ya que Ya tengan Gracias Yo tengo hambre, pues que me la quise comer Ah, sí, pero esto Ni que fuera un pastel esponjoso Super rico, yo también no lo voy a comer No No Oye, voy a verla, yo ya No Espérate, ya sé, ya sé que no podemos comer Ay, te traigo comida, estoy bueno Gracias Ya tengo hambre Vamos a ser amido 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 Amido Yo te voy a acabar toda la vida Te voy a acabar toda la vida Mira, es súper, súper No sé qué es ese, pero se lo comes porque de que es comida, es comida Yo también tengo hambre No sé No sé Pero que le diga, estoy bueno y si está rico No 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 Es súper curioso Saben que la canción de Follow Me es la, es la música de Man de Little House Es la música del primer nivel de Man Míra Mírame, Freddy Mírame 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 Mira, aquí me quedé de este mini Mírame Mírame Gracias Oye, eso es tu dado, eso es raro para ti Traje un dado para ti, Freddy Freddy, te traje un dado Freddy Miren, solo traje dos Y quién va a ser este Tú ya tienes ¿Para qué es el torce? Te voy a seguir Dale a vos, Ivana Digo, chica ¿Yo qué? Yo también Y yo ni siquiera cuento Yo también, ni siquiera cuento como personaje No, no quiero ¿Hay que haber dado? Nadie No, ya no me quiere Yo también, ni siquiera cuento como personaje Venga, pues, así no se los puedo dar ¿Qué faltaste? Ajá No faltaste ¿Quién hay comida? ¿Chica, quieres dado? Sí Coma Gracias Tira la tele Listo, vamos a componer la tele No, la tele cuesta 10 mil dólares Esta es la tele, último modelo Samsung.galaxy917 Hola Sí Tiene una pizza Gracias ¿Qué haces, gente? Bueno, si tienes, pero ¿tú? No te voy a leer ¿Tú ganas mi panada conmigo? Estoy chido Y aquí termina otro episodio de Animatronics Deme Hola